¡500 euros! ¡500 euros! ¡No! Eh, tú. Sí, sí. Tú, tú. Tú que estás viendo este vídeo, por favor. Por favor, no lo quitas, no lo quitas. Tengo algo muy importante que lo tiras. España ya no es lo que era. Estamos llegando a una situación en España en la que esto ya no es normal. Roba a los políticos, salen violadores, amnistía a terroristas. Todos los partidos están robando manos llenas. Pero ¿por qué si ni nadie y algún cabellito a conducir temerariamente, peligrosamente o como se diga? Que iba tranquilamente hoy con mi bicicleta, que está un ratito en la playa, a tomar sol, que es verdad que es bueno que llevo. Por cierto, acabo de llegar y ni he duchado, por eso tengo estas barbas y estas pelas, pero bueno. Iba con mi bicicleta, ya subiendo para casa y por mi carril bici, por la Rambla de Almería, que es una cuesta para arriba. Y era a las 2 menos 5 de la tarde y no había nadie, ni un alma, el carril bici vacío. Además, de hecho, yo soy muy breve cabido, miro para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo. Digo, ni nadie. Digo, bueno, pues voy a practicar un poco el caballito con mi bici. Practicando el caballito, por el carril bici vacío, cuesta arriba, iría a 5 por hora, porque va en cuesta arriba una rueda, no podía más. Pues esto que vienen dos motos de la policía, uno por delante, uno por detrás, me acorralan ahí, yo ya asustado. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy asustado. Vamos, es que ya ni jugar con la bici se puede. Dice, hombre, usted no puede conducir de forma temeraria con la bicicleta, esto es un vehículo, usted puede matar a alguien. Digo, miro para arriba, miro para abajo, digo, pero señora gente, si ni nadie, usted puede mirar para arriba y para abajo. Ya, ya lo sé, pero esto también, aparte de ser un carril bici, es un paso peatonal. Dice, usted no puede hacer eso. Digo, bueno, discúlpeme, no lo voy a hacer. Dice, no, no, discúlpeme, no, le voy a poner una sanción. Bueno, cuando he mirado la sanción, lo que me ha temblado está el cuerpo, que os juro, todavía tengo el cuerpo temblando, porque es que no me lo creo. Ahora pondré aquí el tema de la sanción, pero bueno, yo la tengo entera. Así a vos de pronto, dice, conducir de forma temeraria circula haciendo el caballito por diferentes zonas peatonales. El carril bici también, no sé si es una zona peatonal o no, pero vamos, que no había nadie. Y después me pone, calificación muy grave, importe 500 euros. Pero vamos a ver, si yo voy con el coche a 200 kilómetros por hora y no pago esta sanción. O sea, es que es una exageración, 500 euros, por favor, la mitad del sueldo. Pues levanté una rueda con una bicicleta a 5 por hora en un carril bici vacío. Así que chicos, esta es la policía que tenemos y que nos cuida y que nos protege. Metiéndole dinero al gobierno, metiéndole dinero al gobierno. ¿Vosotros creéis que estoy derecho? Vamos, la policía, no sé, como yo le he dicho, la gente está vendiendo drogas, traficando con armas, traficando con mujeres, violadores, terroristas, ladrones en las instituciones del gobierno. Y se pone a una persona mayor como yo, que voy a hacer deporte por la mañanica temprano, a meterme 500 euros. ¿Vosotros veis justo esto? Por favor, si alguien sabe si se puede recurrir o lo que sea, que me mande información, ¿eh? Porque es que me parece una exageración. Así que, ya te digo, yo hago un cabellito con la moto, hago un derrape y la multa son 200 euros. ¿Cómo a 1.500? ¿Por una bicicleta a 5 por hora? ¿Dónde está la conducción temeraria? Si no hay a nadie. En fin, chicos, espero no aburriros con esto y que alguien, por favor, que me diga si se puede recurrir o si hay alguna solución. Y si no, pues tendré que pagar la mitad, que son 250 euros. Fíjate la broma. Venga, chicos, un saludo. Gracias por escucharme.